Te dice genial cuando te encontré, cuando compré el libro, porque me inquietó. Voy a citar acá a un amigo, patriota también que escribe, José Rosa Rodeiro, que decía que la poesía... ...tiene que inquietar, que debe inquietar, y eso es lo que yo sentí. De lo genial que te dije era que hasta cierto punto me pareció indigesta, para ser franco. Y luego, sí, lo asumí como algo que me inquietaba. Pero seguimos estando en desacuerdo, que no nos queremos ya, la guerra sigue en curso. Bueno, entonces que siga. El Luna Park, no sé si acá hay un Luna Park. ¿Hay un Luna Park? Debe ser medio francesada la idea esa. Hay en las regiones anglófonas, en Suiza hay... Bueno, es un lugar donde históricamente se hacían las peleas de box, en Buenos Aires, el Luna Park. En el ring de tu locura quiero parir estijo tuyo por la boca al que llamo, con voz de tango, vapuleo sentimental. De pie, ululando y aullando, tomás, tomás, tomás de mí, para luego arrojarme al estante vacío de tu pieza de servicio, donde la camarera se llama rubia y es oprimida por tu amigo y el patrón. Habita allí un cajón polvoriento de viejos fanzines que vos y yo coincidimos cambiaron nuestras vidas, pero que ya nadie lee y todo el mundo olvidó. ¿Todo el mundo? ¿O solo vos? Vos, en esa habitación iluminada por la lamparita de tu llama que se extingue, yo, doy a luz las campanadas, cascabeles, sonajeros, caballos desbocados que quedaron sueltos en la habitación cuando te fuiste. No hay en mí ni cofres relegados ni viejos juguetes tirados, tampoco promesas de un mundo nuevo en mi corazón de eterna inocencia. Patos, 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 nada pedí que no quisiera dar, nada fingí que no pudiera ser armado, un modelo. Ya no más de tu verbo mi masaje, ya no más de tu boca de fuego la canción, jamás en la frente el tatuaje de esclava, otra más, cincelado a fuerza de amor. ¡Ay, patriarcado! Si pudiera ser otra, toleraría esta afrenta y todas. Sería linda, limpia, buena madre, esposa, amante que incondicionalmente amamanta a tu hijo un acto de amor durante cuatro años tirando cuchillos al aire pegando mal la piña adrede, pero no. Stop. No voy a permitir que te hundas en el sieno de hacerme blasfemar. Me cagaste la vida, todo esto es por tu culpa. No. La citación llega a mi casa, no me entrego. Stop. Stop. ¿Qué parte de no quiero hablarte, quiero dejarte, no entendiste? ¿Qué parte? Todo es ficción. Stop. ¿Qué ciñe lo que ciñe constriñe en la entraña abierta por el ave de rapiña que carroñera, que devora de allí? ¿Es la pérdida del padre y su golpiza en la casa familiar, el grito de la madre, la traición del hermano? No. ¿Es acaso la soledad más desolada en procesión encaminada al funeral? ¿Qué es lo que pega? Queda gallén de la sien y estalla el vibrante cristal de la demencia en el pecho. No me dejes. ¿Quién habla? Senil el padre, la madre, el hermano, la casa, yo. ¿Quién dice lo que dice que decís que dije y vos devolves ellos? No. Me abandones. Es una performance. El género, el melodrama. Él. Brote redivivo de la letra familiar y el puño hecho de lengua en la cara. Bofetón de acciones varias. ¿Me dejás escapar de esto? Reproche tácito. No quiero pagar las cuentas de la propiedad privada de una familia que no concebí. ¿Un acto de amor? Así se llama el desatino en esta canción. El sexo es el dispositivo por donde emerge el poder. El poder. Agarrarlo. Tomarlo por su lado resbaladizo. Al sexo. Como un bat de béisbol. Meter un home round. Ser una skinhead. Pegarle en la cabeza a quien supo ser sujeto y hoy, reificación. Proceso por el cual nos convertimos en res. La cama se convierte en un lecho nupcial. Algo peor. Ring de box. Camión rectangular que transporta ganado. Matadero. Juego. Timba. Asado. Choripán. ¿Cómo es? ¿Me repetís que no entendí? Lo que te gusta en mí es lo que querés doblegar. Y si me aceptás en tu vida en todo sentido, sentido es lo que hiere. Tu imperio sobre mi tiempo, fantasía de un valiente mundo nuevo, continuará. Bueno, te leo el de la nieve. ¿Cómo se llamaba el anterior? Luna Park. Luna Park. Es un hit. La gente lo pedía mucho. Bueno, le voy a leer uno a Luis. No, gracias. 2007 se llama. Estaba ahí la fecha. Era solo pensar. Como el tercer poema. Bueno, en el primer libro de la tetralogía empezó a ser escrito en el 2007. Bueno, dice así. Cada cien años nieva en Buenos Aires. El pueblo, no sé de qué clase, se atreve recién a tomar las calles. Celebra o festeja el mundial de nieve. Frente a la ventana, con la calefacción central, los ideales se derriten. Los poetas de cierta edad se sonríen. Esta misma noche la gente estará muerta. O ya se han muerto, no lo sé, en el día de ayer. Tapa la chapa la nieve, embotamiento adentro en el hueso, frío el colchón o la catrera congelada. La habilidad de sentir nada, nada, excepto felicidad. Los poetas de mi edad no leen libros rojos y negros, forrados con papel araña. Burócratas del reformismo votan, vetan, desalientan a quienes resisten la estupidez. Bueno, ¿sigo? ¿O ya se aburrieron? No, no, hay que seguir. Todo, todo. Todo, todo. Bueno, decí algo, vos que estás tan peleadora, así mientras busco... Iván. Iván. Que sigas peleando, dice. No, no, no. Limpas. Oh. Bueno. Es raro de escuchar a leer a un poeta su propia obra. En general lo leemos... ¿Y a una poeta? A una poeta. Ah, claro. Es raro. A una vez raro. No, porque no quiero ser un poeta. Bueno, en términos generales. No, pero hablemos en términos singulares. En singular yo soy la poeta. Aún. Después puede ser que cambie el sexo, pero por ahora. Me sorprende que leas también tu propia poesía. ¿De verdad? ¿Por qué te sorprende? Porque soy bonita. Las rubias no leemos bien. Puedo hacer dos cosas, ¿viste? Oye, y bien. Los intimidados creo con el primero que decían una par. Como si hablaba de boxeo. Y no me viste boxear. Ahí te sorprendería más. Bueno, a ver. Vamos a leer un poema de amor. Que acá hay muchas que escriben poemas de amor. Vieron que las chicas siempre escribimos poemas de amor. Bueno, yo también. No soy la excepción. No soy la excepción, gracias. No me salió la palabra. Bueno, a ver. La casa de la escritura. Tiene un epígrafe de Margarit Durás que dice Nadie ha escrito nunca dúo. En una casa sola como perdida. Tan en la casa tan sola. Esta soledad la hice yo. Hecha por mí y para mí. Esta soledad es mía. Esta soledad es lo único que algún día no me va a decepcionar. Es lo único que poseo. Guardado, esta soledad, en un cofre pirata. Con ella en mi maleta vengo viajando. Ella conmigo, como el recuerdo de un primer amor, es un pasaporte a mi libertad. A donde quiera que vaya, ella viene. Mi viaje es una cama ajena, una ventana cualquiera. Ritos de los cuales no me desprendo. Mi viaje es esta soledad. Sola, en la casa de la escritura. Mi amante no pudo soportarlo. No puede tolerar leerse en mis poemas. Soy cruel, le cargo cruces, le hago reproches y lo abandono. Lejos, como un deseo sin objeto. Soledad o muerte, muerte o viaje, literatura y libertad. Un agujero, en el fondo, en el fondo de un agujero, una soledad casi total. Una inmensidad, vacía. Fatal este momento donde todo se pone en duda. Esta soledad ha nacido de este momento, de esta interrogante. Sobre el sentido de la vida, sobre todo, la duda, sobre el amor. Y la vida, sobre la libertad. Más fuerte que yo misma, más fuerte que los alaridos de las bestias nocturnas, perros y lobos, monstruosidades oscuras, vulgaridad masificante, aúllan en silencio o clavan por la espalda. Esta soledad es sincera, franca. Esta soledad es fresca. He luchado por ella, honesta. Una palma extendida en un abrazo, una mano que acaricia, dedos en mi coño. Velo por este inmenso territorio de mi soledad. También la noche, desesperada, la noche de la escritura, con la desesperación. Desesperación, no sé tu nombre, aunque de ratos te invento uno. Un nombre de paso, una posta en el camino, un amante. Solo eso, una parada. Soledad universal del ser humano, soledad singular y vida ubicua en este viaje. Y tiene una segunda parte que se llama Antiespecismo. Una mosca muere en la mesa de mi cocina. Una mesa blanca, una mosca negra. El sol es blanco y amarillo. La mosca brilla, torna sol. La muerte de la mosca es la muerte. La muerte del amor no es la muerte. La muerte del amor no es la muerte. La muerte de escribir el espanto, escribir del espanto, escribir de tu locura, escribir sin pausa. Sobre la muerte, sobre la mosca, sobre nuestro amor, muerto. Tengo la atroz lentitud del olvido y temo el instante de pavor absoluto. La locura también parece muerte, pero no es. Aún veo, aún veo la mosca en la mesa blanca, como si fuera tu voz, provocando mi locura en esa ratonera, contra las paredes, sobre la mesa, donde la mosca elige morir, donde elijo escribir y, no olvidar, el debate entre la soledad y la muerte. Entre la vida y el amor. Triste, pero no trágico. Como dejar un vicio, incontrolable, no por eso menos placentero. Elijo vivir el invierno, la vida injusta, el horror absoluto del incertidumbre, elijo vivir la calma de tu ausencia. De a rato lloro por la irreductible muerte de esta mosca. No llorar nunca es como no haber vivido. Esto también es necesario que suceda. Inútil hacer tangible la desesperación y el desconsuelo, que conlleva la vida, la muerte. El recuerdo de la desesperación no nos mata. La escritura avanza, es viento, está desnuda. Pasa como nada pasa en la vida, pasa y se huela. El cuerpo muerto de esta nada, de esta mosca, ya no viva. Pasa como nada pasa, excepto esto que llamamos vida. Bueno, voy a leer un par más para ir terminando y no aburrirles. Y pasar a los otros temas, porque... Ay, ay. ¿Quieres hacer conversatorio? Hay una vasta biografía de Leonor, en la que se encuentran sus libros sobre ética amatoria. Un proyecto en el que estuvo... en el que invertió mucho tiempo y muchas otras cosas, muchos sentimientos. Y... que se llama Luguitas Sexuales, y después... el dis... el disco. ¿El disco? Ya vendrá, ya vendrá. El libro que dialogó y que debate con Luguitas Sexuales, que es Foucault para encapuchar, del que nos va a hablar. Luego está su más reciente libro, que es Gains of Crohn, que es el diario de su enterramiento por la enfermedad del Crohn. Y del que nos va a hablar. Y una serie de fanzines... Del que no voy a hablar. De lo que nos va a hablar. Yo he querido. Y una serie de fanzines de los más interesantes, como Manual de Autodefensa para Mujeres y otras expresiones de género no hegemónicas. Grupo de lectura en torno a la enfermedad, la locura y la muerte. ¿Cómo atacar las realidades? Enfermedad, locura y muerte. Este, stickers, de Foucault para encapuchadas, postales. Hasta la medianoche. Y todo esto porque ese es su trabajo de ellos. Ella vive de su producción, desde sus fanzines hasta los libros que va publicando. Y a eso se dedica. O sea, también quisiera alentarlos a comprar algún de sus libros o hasta un sticker por último, ¿no? No sé cuándo. Los stickers son los más caros, ¿no? Tres seguitos. Un llegado. En fin, porque con eso se está pagando el viaje, con eso se paga todo. O sea, de eso vive. Bueno, vamos a leer entonces.